¿Qué tal amigos? ¿Cómo me gusta la obra? ¿Cuándo va saliendo todo bien? Como es el caso, hoy vamos a hacer la alimentación de las termomagnéticas por arriba, saliendo del diferencial. La obra con la parte nueva que hice yo, un cable marrón para la fase, blanco para el efecto, el de tierra. Y bueno, lo que ya estaba, esta sería la contra. Esto que lamentablemente eligieron mal los colores, eligieron celeste tanto para la fase, que yo la marqué con rojo, para el efecto y no hay cable a tierra. No, perdón, es celeste para la fase, este estaría bien porque es neutro y negro para el efecto. Después le ponemos una cintita blanca, este está mal obviamente y falta el cable a tierra. El baño, está quedando muy bien. Y pasé el pasacable, ayer me quedé sin batería en el teléfono hasta allá. A ver si logran verlo, vamos a pasar entre los tachos. Ahí está, ¿no ven? Ahí llegó. Bien, vamos a seguir con ese video. El tablero está sin alimentación, solamente sí, alimentación a la entrada, nada más. Yo hice unos videos, dejé separado el cable de cuatro que van a ser los puentes. Hicimos el circuito para la cocina. No falta poner unas tapas por un tema de la hornera de tierra. Acá, acá el bañito. Y bueno, vamos a continuar. Como pueden ver, acá hay dos tramos de cable de cuatro milímetros. Cable de cuatro milímetros. ¿Qué vamos a hacer? Conexión. Vamos a hacer una rama directa para la cocina y otra rama para las termomagnéticas que quedan. Inclusive las del aire. Las cuales vamos a hacer guirnalda. Pero acá quiero mostrar algo especial que vamos a hacer en la guirnalda. Ustedes saben, hay peines, módulos de distribuidores que le entran cables y le salen varios cables. Y también hay guirnaldas. De hecho, las guirnaldas se usan en muchos lugares del mundo. Lo que no conviene hacer es entrar y salir con el cable pelado y que el puente sea la hornera. De hecho, las normas admiten si vos haces puentes y derivás del cable con empalme. Nosotros vamos a hacer algo que yo considero que es mejor. Ahora se los voy a mostrar. Primero vamos a cortar el tramo que sale del diferencial hacia la termomagnética de la cocina. Y lo vamos a empalmar con el otro que va a ser el resto de los puentes. Ahí pelamos. Los unimos fuertemente con la pinza. Lo retorcemos bien y le damos una vuelta. Como ese ganchito que vemos ahí, aumenta mucho la superficie de contacto. Y como les dije que iba a haber una sorpresa en este video. Además de hacer ese empalme que asegura que los dos cables están bien unidos. Lo que hacemos es estañarlos. Recordemos que la temperatura del estaño de fundición es de mucho más de 70 grados. Como dice ahí el termostato. No sé si dice 200 o 300. Le aprovechamos para hacer otro videito de este soldador. Que lamentablemente los videos que tenía los perdí. Bueno, ahí estamos. Pasando. Con esto se aporta material a la punta caliente. Bueno, y en vivo y en directo les muestro que ya no anda el sistema de cricket que tenía. Se traba ahí. Yo, la verdad, no me gustaba mucho este sistema de cricket. Ya me daba desconfianza. Lo usé dos veces nada más. Esto lo compré en Coto. En Coto. Y la verdad que no puedo hablar bien porque no me dio resultado. Dos veces lo usé y ya está. Ya no anda el cricket. Esto aporta el material a la punta. Ahí estoy intentándolo pasar. Es como que se tapó. No llega a la punta. Así que, bueno, la vieja usanza. Ponemos... A ver si lo puedo mostrar. Lo voy a dejar acá. Y tomar de abajo. Tal vez se va a ver igual. Mientras no le caiga un... Nos damos cuenta que acá es un tema. El soldador no llega a portar lo necesario. Porque son... Lo que tendríamos que hacer es un empalme simple. Bueno, este celular. Tuve que cambiar el celular porque el poco me colgó. De nuevo, mal. Este tardo un montón en hacer foco. Se queda como haciendo foco. No sé qué. Vamos a hacerlo doble. Vamos a hacerlo cola de ratón. Pero es taniado, ¿no? Y nuevamente, entonces, le aportamos... Le vamos calentando el empalme este que hicimos. Y le vamos aportando... Claro, son 4 de 4. Era como una masa de un cable de 16 milímetros. Ahora vamos a ver si toma mejor. Y si no toma mejor, habrá que hacerlo con un soplete. Ahí va queriendo. Va estaniando. Ya está capa de estaño. Es una gran cosa. Eléctricamente hablando, ¿eh? Ahí se ve. Hay un perrito que está todo el tiempo ladrando. Espero que no salga en el video. Así está estaniando lindo. Los 2 de 4. Hasta 2 de 4 pareciera ser que puede. Puede sin ningún problema. Ahí lo uso. Vamos esparramando el estaño. Y nos va a quedar todo el empalme cola de ratón estaniado. Lo que es una gran cosa desde el punto de vista eléctrico. Bien. Vamos a conectarlo. Pero antes de conectarlo, vamos a hacer el otro. Ya hicimos este. Tenemos que hacer este. Repetimos el proceso. Hacemos un fuerte empalme cola de ratón sujetando el cable y retorciéndolo con una pinza. Ahora si desconectamos el alargue, porque recuerden que no teníamos tensión. Cortamos la luz, desconectamos el alargue y conectamos los 2 cables con las puntas estaniadas. También si deciden poner el cable, bueno, el cable pelado, lo doblan en la punta, como tantas veces les dije, de la rama que alimenta solo a la térmica termomagnética del horno. Bueno, recordemos que la termomagnética es de 16 para limitar el horno. Que si lo prenden con todas sus hornallas, consume casi 35 amparas. La idea es que esté limitado. De hecho, igual esa cocina cuando... Se las voy a mostrar. Yo justo hice un video de una gazeleta muy parecida. Cuando llega a su consumo máximo, a su temperatura máxima, perdón, baja inmediatamente el consumo. Eso es una gran cosa, porque lo hace enseguida. Acá tenemos la guirnalda del neutro, que recordemos que la vamos a estañar, lo cual va a implicar volver o sacar tensión de la entrada. O sea, queda todo colgado del tablero de abajo, el principal. Bueno, como podemos ver, el cable de cuatro, empalmado en cola de ratón fuertemente, que luego vamos a ver si soldamos. O sea, como si conseguimos un soldador de más potencia y el tema de cómo nos enganchamos, tendremos que volver a desconectar todo con algo de gas. No estaba tardando mucho este, hizo uno, dos, tres, seis, seis, pero tardé bastante. Bien, terminamos de conectar. La última termomagnética, no la colocamos porque estamos pasando el pasacable que va allá, a las bocas del aire. ¿Saben qué debo decirles? Que la termomagnética Zika, con los modelos viejos en el anchito, este, el destornillador Zika, también agarra mucho mejor que los tornillos nuevos. Y también debo decirles, obviamente, que los puentes quedaron muy cortos. O sea, hasta el último centímetro de cable. Entonces, me parece que esto lo vamos a hacer nuevamente. Pero este video igual sirve, esta parte, ¿no? Sirve para entender el concepto de, primero, desembaramos en dos ramas, cables empalmados y soldados. Luego, hicimos guirnaldas de cuatro, limitadas por la termomagnética de 25 del sótano, a los cuatro circuitos, empalmados. Y la idea es también soldarlos, que lo voy a mostrar en otro video. Acá no puse la termomagnética, pero estamos pasando el pasacable del último circuito. Lo vamos a pasar ahora, después que lo pasemos, sí ponemos la termomagnética. Así que, probablemente, vuelva sobre este video a mejorar el tema de la soldadura. El soldador no nos rindió. Y los puentecitos, a mi gusto, quedaron cortos. Después repetimos este video haciéndole unas mejoras. Vamos a seguir pasando esto. Y les tengo un par de sorpresas en los próximos videos. Así que, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.